Es impresionante, ¿no? Me agarran leyéndolo porque la verdad uno no puede creer cómo todavía hay gente que confía en otra gente, cómo todavía hay solidaridad, todavía hay entrega y está buenísimo. Una tonelada de alimentos destinados a la escuela de los Juárez de Leales, aquí en nuestra provincia, que además esta escuela, ¿qué va a hacer? Va a compartir los alimentos con la escuela Lunarejo de la misma localidad. Esto es gracias a que el ganador del telequino tiene la oportunidad de elegir una institución para donar alimentos. Nosotros compartimos lo que fue la entrega de esta tonelada de alimentos. ¡Gracias! Estamos aquí para la donación de una tonelada de alimentos que van a ser repartidos en dos escuelas rurales de la zona de Leales. Esta es precisamente la escuela de Los Juárez. Y esto como consecuencia que desde el año 2000 le consultamos a cada ganador de telequino donde telequino dona una tonelada de alimentos. Esta es la número 381 y bueno, realmente es un honor, un placer y es una muestra cabal de que el juego telequino muestra ya no a los ganadores como antiguamente ha sido, pero sí lo expresamos de esta forma, con donaciones tan útiles en alimentos no perecederos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!